Bueno, pues vamos a continuar, señores. Después de ver unos escaparates, ahora nos gustaría que conocieran dónde está nuestra compañera, amiga, querida, Jessica Cañón. Buenas noches. Buenas noches, Dani. Pues como bien dices, no sé si oiréis un poco de fondo esto. Sí, sí, se oye, se oye perfectamente, Jessy, se oye perfectamente. Estoy en el circo Wonderland que acaba de aterrizar en la ciudad, el que es considerado uno de los mejores circos del mundo, si no el mejor. Y bueno, os traigo una sorpresa. Vamos a intentar verlo, porque está rodeada de gente, hay muchísima gente en la Plaza de Toros. Está lleno, lleno. Me voy a ir a un sitio, porque quiero que veáis dónde me voy a meter. Esto solo se hace por la tele, Dani. Oye, Jessica, pero... Y yo voy diciéndoos... Digo que tengas cuidado, tengas cuidado dónde te vayas a meter, porque este circo, tengo entendido que tiene tigres, leones, tiene un montón de animales peligrosos. ¿Lo estáis viendo, Dani, dónde estoy? Ah, sí, más o menos. ¿Dónde vas? Estoy entrando ahora mismo, madre mía, en la jaula de los leones. ¿Y te van a dar el látigo y todo? Apóyase. Si te des algún movimiento extraño, preséntese enseguida, enseguida a los ojos, ¿eh? Sí, les presento algún movimiento extraño. Esto es muy peligroso. Bien, fácil, no es, has visto. Además, esta noche están un poco nerviosas. Hay que tenerle cuidado, ¿no? Hay que dejar nunca que se acerquen con las arpas que tiene y la boca que tiene y se te pillan. Dios. Yo, ¿dónde voy? Cuando te acercas a este, le dices, su, su, op, op, y le pone la horquilla un poco bajo la marmilla, ¿eh? Vale, ¿me lo dirijas tú? Voy para allá. Voy a domar un tigre. Sub, sub, hop, 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 ole. Mirad lo que he conseguido. Ole. No lo consigo con mi perro, pero con un tigre sí. Ahora, marcha atrás sin darte la vuelta. Ahora tengo que ir marcha atrás, sin darme la vuelta. Me están mirando fijamente a los ojos y me dan un miedo que no os lo podéis ni imaginar. Ale. Un poco más atrás. No, no, no. Un poco más atrás. Ay, Dios. Acércale bien el micro. No tengo que sentir miedo. Aquí al compañero, para que se le oiga bien también. Chupito, up. Chupito, ha dicho. Chupito, sí. Chupito se llama el tigre y yo tengo que estar detrás de él. Es la única instrucción que me ha dado que no puedo saltarme. Y ¿sabéis lo que voy a hacer? A ver. Mira, ¿veis ese de ahí? A ver, ¿cuál, cuál? Pues me van a traer una cosa. El que se ha quedado, el tigre que se ha quedado. Ahora no lo estamos viendo. Con la cámara, está a la izquierda, pero bueno, ahora mismo le veremos. Me ha dicho que este tigre es el más pequeño de todos y aún no ha merendado y le tengo que dar un biberón. Este que está aquí paradito, ¿no? Sí. Entonces, no sé si estáis viendo, que me voy a tener que acercar ya hasta su boca. Pero, ¿con el domador delante o detrás de ti? A mi lado siempre. Tengo que soltar el micro un segundito, ¿vale? Bueno, pues sin micro. Este es un momento muy peligroso, muy peligroso. Tú tranquila, ¿eh? Tranquila, Jessica, que estamos contigo. Yo no sería capaz de hacer lo que está haciendo ahora mismo nuestra compañera Jessica. ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Madre mía! Ahí se acerca. Escuchen el sonido de fondo, muchísimo cuidado. ¡Olé! ¡Eres una fenómena! Fenómena, Jessica, increíble, increíble lo que estamos viendo ahora mismo. Increíble. ¡Madre mía! Ahora nos cuentas, ahora nos cuentas, Jessica, ahora nos cuentas cuando te den el micro. Ya tengo aquí el micro. Ya tienes el micro. Cuéntanos qué ha pasado por tu cabeza en ese momento en el que acercas la mano al tigre para darle el biberón. Mira, Dani, yo estaba acercándome y el tigre estaba rugiendo. Sí, sí, lo veíamos, lo veíamos. Me decía… Me echaban un poco para atrás, me echaba un poco para atrás Luchio, que es el domador. No voy a salir ya. Me echaba un poco para atrás Luchio, que es el domador, porque veíamos que se enfadaba realmente. Voy a volver para donde estábamos antes. Muchas gracias, Luchio, por este momento. Pues os comento. Me estaba a rugir el tigre. Vamos por aquí, Luchio, conmigo, acompáñame. Y daba miedo. A mí yo decía, me quedo sin mano ya, me quedo sin mano. Luchio, ¿alguna vez habéis tenido un problema con un tigre? Sí, varios, varios. Y me comentabas que son realmente más pienos de lo que la gente piensa. Es que son tigres, son bichos, son felinos de 300, 280, 340 kilos. Y vas a un zarpazo, si te enganchan con la boca, no hay forma de librarse. Por eso habéis visto que llevábamos un hierro al principio. Porque cuando me explicaban, cuando hace el mínimo gesto de tirarse contra ti, les das con el hierro. No sé si tenéis alguna pregunta, chicos. Jessica, me gustaría que pudiéramos hablar de los días que pueden acercarse los espectadores a ver esto que acabamos de ver. Por supuesto que se me ha olvidado a mí. Se me ha olvidado a mí. Hasta el día 17, el próximo domingo, pueden acercarse hasta el circo. Hay dos funciones, los fines del sábado, perdón. Tres funciones el domingo a distintas horas. Dura dos horas la función normalmente, sobre las 7, las 9 de la tarde. Y luego los días de diario tienen una función al día. Muy bien. Las horas, que es que yo no me sé muy bien las horas. El sábado a las 5, a las 7 y media. El domingo a las 12 de la mañana, 5 de la tarde y 7 y media de la tarde. ¿Y entre semana a qué hora es? A las 7 de la tarde. Vale. ¿Pollos ha quedado claro? Luego volvemos a conectar. Eso es. Lo recordamos luego, luego lo conectamos de nuevo y nos enseñas alguna cosa más. Gracias, Jessy. Gracias.